Salud representa uno de los rubros más fortalecidos en este gobierno. Solo en atenciones del sistema público se alcanzaron 39 millones desde el 2006 y el país cuenta con 32 hospitales acreditados a nivel nacional. Por su parte, en educación, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social resumió que hubo incremento de más de 10 veces en el número de niños matriculados en educación inicial. Otro logro alcanzado durante el 2015 fue el acceso de las amas de casa a la seguridad social a través de la ley de justicia laboral. De esta manera, el sector social se convirtió en un emblema de este gobierno y se espera que para el 2016 se generen mayores resultados. Diana Berger, TC Televisión.